En la ciudad de Castro nació la princesita del Gordemar Alpe y Negrita, lindos ocasos, Gile, Hernández, Escobar Alpe y Negrita, lindos ocasos, Gile, Hernández, Escobar Viva la reina de Chiloé, de Chiletero y de la tierra Embajadora de la UNICE, es Ecológica Sina no más Embajadora de la UNICE, es Ecológica Sina no más Baila cirillas y periconas, una cuequita bien zapateada Come mil caos y chafaleles, que con dulzura prepara mamá Come mil caos y chafaleles, que con dulzura prepara mamá Viva la reina de Chiloé, de Chiletero y de la tierra Embajadora de la UNICE, es Ecológica Sina no más Embajadora de la UNICE, es Ecológica Sina no más Embajadora de la UNICE, es Ecológica Sina no más Embajadora de la UNICE, es Ecológica Sina no más Desde el Chantau a Pequillón, hay gente libre y recuerda Y en el Chiloé un gran corazón, brindemos por nuestra reina Y en el Chiloé un gran corazón, brindemos por nuestra reina Viva la reina de Chiloé, de Chiletero y de la tierra Embajadora de la UNICE, es Ecológica Sina no más Embajadora de la UNICE, es Ecológica Sina no más Embajadora de la UNICE, es Ecológica Sina no más Y en el Chiloé un gran corazón, brindemos por nuestra reina Y en el Chiloé un gran corazón, brindemos por nuestra reina Y en el Chiloé un gran corazón, brindemos por nuestra reina Y en el Chiloé un gran corazón, brindemos por nuestra reina Y en el Chiloé un gran corazón, brindemos por nuestra reina Y en el Chiloé un gran corazón, brindemos por nuestra reina Y en el Chiloé un gran corazón, brindemos por nuestra reina Y en el Chiloé un gran corazón, brindemos por nuestra reina Y en el Chiloé un gran corazón, brindemos por nuestra reina Y en el Chiloé un gran corazón, brindemos por nuestra reina Y en el Chiloé un gran corazón, brindemos por nuestra reina